Soy dichosa. Todos los días florezco en la tierra más hermosa del mundo. Con gente que siempre te hace sentir en casa. Como la sombra de un árbol. Que tiene lazos familiares tan fuertes como las raíces más profundas. Gente que trabaja duro y que juntos damos los frutos que hacen grande a nuestra tierra. Lo que llevamos dentro nos impulsa a mejorar nuestro mundo. Descubre tu país con las nuevas tarjetas de crédito Mi País del Banco BH de León. Un homenaje a nuestro interior. Banco BH de León. Cambiemos el mundo mejorando el tuyo.